¡Ey! ¡Ey! ¡Vargan! Nuevo modo de juego, traemos otro runner versus sniper, Braxtel ¡Sniper! Eh, gracias a Jokinho por irse ¿Has afinado la puntería? Eh, sí, sí, eh, mira, chaval, mira qué puntería, ¿me ves, Vargan? ¿me ves? Yo no voy a hacer, yo no necesito ni utilizar el francotirador, yo así, lo mando Mira, mira, así, mira, mira qué puntería tengo yo, mira, mira, mira ¡PAPA! Muerto, tiro en la cabeza Eh, que no vamos con Irene, ah, sí, sí, Irene, está aquí Vale, vamos con Irene y con Bresh Vale, vale, vale Vamos a darle gana ¿Empezamos disparando o empezamos corriendo? Snippers versus disparando, que es lo que a mí me gusta Snippers versus... ¿Habéis empezado? Sí, sí, ahora sí Snippers versus corredores Prepárate, Braxtel, eh, vamos a darles un tiro en la cabeza Dice, Jokinho, en mi partida os habéis ido todo, yo estoy solo Pobrecito Pues Jokinho Un F para ti Bien escondidos están las ratas Toma uno Le queda un toque al que está arriba, eh Toma dos Buenísima Ya llevo dos La bombona, la bombona Ya llevo dos, eh Apuntad a la bombona, ¿ok? La bombona, la bombona La bombonita La bombonita La bombonera ¡Qué rata! ¡Qué cabrón! Pues ya está Menuda rata de cloaca, tú ¡Ah, tampoco! ¡Qué rojo! No hubo una bombona ¡Ay! Le teníamos Bueno, si lo teníamos ahí, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que la había dado, tío! Yo le he dado también Yo le he dado también No me ha contado Me he sido yo, tío Pues le hemos cascado Tres tiracos, tú ¡Uy, Gusti! ¿Sólo queda uno? ¡Sólo queda uno! ¡Qué masacre! ¡Le he dado! ¡Lleva una! ¡Lleva otra! ¡Vamos! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! No han llegado ni a la tercera ronda, tú ¡Qué masacre! No han llegado ni a la tercera ronda ¡Qué masacre, tú! Es que yo me he cargado dos al principio, tío Y dos brees Y dos justicieros Uno Irene Bueno, bueno, bueno Los francotiradores nos llaman, tú Es que yo voy a la cabeza Yo solo hago asistidas Yo he ido directamente a la mocha, tú Los cazadores de ratones nos llaman, tú Ahora tenemos que conseguir llegar Ahora nos toca a nosotros, correo Sí, sí Muy bárbaro Muy bárbaro Tengo miedo, no te voy a engañar La primera corre como un cabrón La primera corre No, no, voy a correr que están desprevenidos Claro, claro La primera está cogiendo los francotiradores Claro, claro, claro Tú ahora corre Hay que correr ya Como una perra Hay que correr ya Vamos, vamos, vamos Yo te cubro, tío Yo estoy corriendo ya, eh Mi grasa y yo te cubrimos, tío Perfecto, tío, gracias De nada, tío Eres como un eclipse solar Como una eclipse Corre Ya me han dado dos Tres Me han dado tres Me han dado tres Oh Oh, oh, oh No me han dado No me han quitado ni el chaleco Oh, me han dado tres, tío Tres tiracos, eh Eh, vida Vale, vamos Hostias Dios La de tiros que hay aquí Ay, ay, ay Uy, uy, uy Vale, vale Eh, tengo todo el chaleco Y todo todavía, eh Cuidado, cuidado Que ahí se nos lía, eh A ver, a ver, a ver ¿Quién hay detrás? ¿Quién hay? Oh, what? Oh, oh, oh Me han tocado, eh Vale, Bres Bres ¡Hostia! Me cago en la leche Irene, me cago en tu vida Oh, oh, oh Vale, necesito esperar Necesito que salga Necesito que salga ¡Me han dado, me han dado! ¡Me he dado, me he dado! No, Bres No me seas rata Me la voy a jugar, tío Qué rata que eres, Bres Eh, a quién han matado, tío Han matado ahí a uno Fargan, ¿me esperas? Es que necesito vida, tío Me han robado, me han robado Estoy en llamas Vale, tengo chaleco Tengo chaleco Pero necesito vida ¡Vamos, vamos! Madre mía Cómo me están poniendo Cómo me están poniendo Madre mía Estoy a nada de morir, eh ¡Ey, ratas! Blaster, estoy a nada de morir Me he ido tú Estoy a nada de morir, Blaster Cúbrete, cúbrete Tengo los pisangis, tío No tengo Ah, no Claro que sí A ver Un poco ilegal esto, eh Están despistados, están despistados Corre, corre, corre Mira, mira, corre, corre Esto es ilegalísimo Me he jugado con el equipo, tío Tengo vida Oh, sí, joder Uf Muy ilegal, creo, lo que acabo de hacer, eh ¿Pero qué dices? Pues si había aquí Aquí había Vida Yo necesito vida No tengo vida Aquí, aquí Va a reaparecer aquí, eh Va a reaparecer aquí Va a reaparecer aquí, tranquila Soy un valiente, tío Yo no quiero vida ¡Vamos! Hostia, cómo me han puesto Hostia, hostia Ojo chaleco y me piro ¡Oh! ¡Vamos! Hostia, me han dado, me han dado Me he ido, me he ido, me he ido Madre mía Estoy braster más rojo que el tomate, tú ¡Me han dado, me han dado! ¡Aaah! Es que yo muero ¡Qué malos, tío! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Que aquí hay vida! ¡Oh! ¡No tengo nada de vida! ¡Va a darme vida! ¡Va a darme vida! ¡No! Irene, Irene, eres más rata ¡Eres más rata, Irene! Que los ratones Estoy en rojo a un milímetro ¡Oh! Merecidísimo Irene, merecidísimo Por robar vida Fargan, puedes tirar ¿Puedes tirar aquella Aquella bombona? Creo que sí Tírala, tírala Que yo me quedo aquí Cae ¡Eh! ¿Cómo me han dado? ¡Si estoy cubierto! ¡Corre, vente! No lo pienses ¡Hostia, qué tiraco me acabo de llevar de Juanco! ¡Qué tiraco me acabo de llevar de Juanco! ¡La leche, tú! Eh, escúchame Estoy a un toque A un toque, a un toque, a un toque A un toque, a un toque Espérate, espérate Pero ya habéis llegado, ya habéis llegado, eh Sí, sí, sí Pero que me queda Este, este último Esta última recta, tú Oh, llegó Jordi Ya habéis llegado Eh, Bres, Bres, Bres ¡Hemos llegado! Eh, ¿qué coño hay que hacer aquí? ¡Al agua, al agua! ¿Cómo que al agua? ¡Al agua! ¡Al agua! Me voy a morir Al agua, acordaros Casi muero, casi muero Que no, acuérdate que estos son motos de agua Casi muero, tú Ah, vale Que aquí hay motos de agua Claro Y creo que tenéis ¿Cómo? ¿Tenéis que tirarlos con la moto? No creo, ¿no? Pues se van a reventar, eh ¡Eh, me han dado, me han dado, me han dado, me han dado! ¡Me han dado! Claro, pero es que eso es muy difícil ¡No! ¡Qué rata, tío! ¡El águila asesina! Pero, 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 ¿cómo? O sea, que llegas al final Llegas al final Te tienes que coger la moto de agua Y luego Llegas a otro sitio Sí, mira Está aquí Bres Está aquí Bres Claro, ya, ya lo estoy Pero bueno, ya tiene el tanque Hemos ganado, eh Si los mata con el tanque Hemos ganado Pero bueno, pero bueno Que yo quería llegar, tío Ha sido terrible, la verdad, Braster Pero moviéndome y todo Me ha, me ha dado, tío Bueno, aún así Aún así hemos conseguido llegar, Braster Hemos conseguido llegar al final Pero qué suerte, tío Ahora van a pillar Esta ronda, esta ronda La merecíamos ganar, eh Merecíamos ganarla Pero, pero a tope, tú Toma, uno menos Nos merecíamos ganarla Porque hemos llegado Dos al final No tenéis escapatoria Puercos Ratas ¡Puercos! ¡Vamos! Solo ha llegado uno, Braster Hostia, y tú has muerto al final también, eh Al final he muerto Me han pegado un tiraco en la última ¡Blindaje, blindaje, blindaje, blindaje! Lo he comprado Z a derecha, Z a derecha Tú Z a derecha Lo he comprado, lo he comprado Vale, vale Vale, primera Primera ronda Victoria Ahora lo van a tener difícil, eh Lo van a tener muy difícil No, primera no Esta es la segunda Esta es la segunda ronda Si ganamos Es verdad Es verdad Hemos ganado la primera también Hemos ganado la primera Los hemos agribillado a todos Eh, míralo El águila asesina me está diciendo Echate rica bala Sí, sí Qué suerte, chaval Águila, vamos a por ti Me estaba meneando como la compresa Van a cojar, te voy a cazar Vamos a por ti, águila Águila asesina Eh Sí, sí Sí, sí Ahora te voy a meter Se ríe mucho Se ríe mucho Entre las cejas, tú Este modo se debería llamar Escape Andorra, tú De hecho, así se va a llamar Así se va a llamar a partir de ahora Los que disparan son los Hacienda Y los que Y los que corren son los YouTubers Equipo Hacienda, equipo YouTuber Somos equipo Hacienda ahora, braster Equipo Hacienda Los voy a cazar a todos, tú Somos equipo Hacienda Prepárate A ver si me carga, tú O nos tenemos que salir de la partida O escape de Latam También puede ser Escape de Latam, tú Se ha producido un error de no sé qué Me ha puesto Se ha producido un error de red Al unirte A esta actividad ¡Wow! ¡No! 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 Alguien ha tirado del cable Alguien ha tirado del cable ¿Quién ha sido la rata Que ha tirado del cable? Lo han pelado Lo han pelado Pero... ¿Quién ha sido la rata Que ha tirado del cable? ¡No! 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 Quería darle a la asesina A lo suyo ¿Quién ha sido la rata Que ha tirado del cable? El cobarde ¡No! ¿Quién ha sido el cobarde Que ha tirado del cable? ¡No! ¿Quién ha sido el maldito Cobarde Que ha tirado del cable? Lo han pelado Han pelado el cable Del internet Con una pasión Y una fuerza Es que han quitado Hasta el enchufe Tú hablas de la paleta Con las paletitas Tú de ratita Han saltado los plomos De la tirada de cable ¿Qué? Han saltado los plomos Yo creo Yo creo que esta Cuenta como victoria Lo tenían muy difícil Para ganarnos Tres veces seguidas O sea que No, no Esta es una victoria Esto cuenta como victoria Eh En toda regla Eh Pero os Os digo una cosa Chicos ¿Vale? Cuando queráis jugar Con nosotros Primero No le robéis El internet Al vecino Y después Pagaos un internet Decente ¿Vale? Si por favor